El Espíritu Santo El Espíritu Santo El Espíritu Santo que es el cónsul general de Marruecos, lo he invitado porque precisamente en el libro de historia en el que la gente entró en Europa a través de Marruecos y a través de Alana y yo, bueno, he querido que esté presente y en los próximos años quiero que estén en cuatro jugadores de Marruecos en los próximos años quiero a través de él, de la Fundación de Intercultura que, bueno, que después de los próximos años, pues vengan más jugadores y participen y ahora con los colaboradores con nuestro grupo. Para incorporarles y no solamente saludaros y dejar de manera clara y notoria el respaldo obviamente con el concejal responsable del Ramos y con el Instituto Municipal de Deporte todo el respaldo y el apoyo a este Open, a nuestro Open, que es sin duda una de las señas de identidad del deporte sevillano y que ahora nos ha traído momentos históricos en la ciudad y que creo que nuestra obligación está en intentar extenderlo lo más posible más allá de lo que es los días del propio Open, como se ha dicho aquí, más allá de lo que es estrictamente el campeonato. Y bueno, la forma de hacerlo es, pues, poniendo más recursos, poniendo más programas con la colaboración de otras instituciones y gracias, como siempre, a Pablo de la Vida por estar presente en un montón de iniciativas de la ciudad. Ojalá tengamos posibilidad de tener aquí grandes campeones, que además luego lo sean y lo mantenga porque son realmente los que tiran o atraen sobre todo la cantera. Yo creo que esto tiene, como he visto con carácter estos días atrás, tiene mucho tirón mediático, tiene mucho seguimiento por parte de los aficionados, sobre todo aquí, como todos, y lo que hay que intentar es que haya mucha vocación, es decir, que haya mucho y cada vez más afacionado e interesado, y eso solo se consigue trabajando mucho en el ámbito de la escuela, en los centros educativos, en el ámbito de la universidad, yo creo que hay que trabajar con esa distancia para que luego nos encontremos efectivamente con mucho interés, aparte de que atraen mucha gente que viene fuera y de muchos otros sitios porque afortunadamente son muchas elecciones ya y esto permite una veteranía en la trayectoria internacional de mucha soledad.